A mí también me parece que es un... Yo creo que a lo largo del partido merecimos la victoria porque anotamos, pero fue engañoso porque el 3 a 0 es demasiado. Bueno, me parece que defensivamente cumplimos con nuestras obligaciones, Chuy anduvo muy bien también, entonces al final de cuentas concretamos arriba y tuvimos una actuación buena abajo, me da la impresión de que, repito, corrimos muchos riesgos porque perdíamos con mucha facilidad la pelota. Yo no quedé conforme porque ellos son peligrosísimos y hay momentos donde corrimos muchos riesgos, entonces todavía estamos lejos de lo que queremos, en la búsqueda de jugar mejor, en la búsqueda de intentar tener un equipo altamente competitivo. Afortunadamente quedan cinco fechas que deben ser muy intensas porque los rivales juegan bien, entonces estamos en esa búsqueda de mejorar. A lo largo del juego Santos hizo méritos para merecer otro resultado. Yo creo que la victoria es justa porque hicimos tres goles, pero fue demasiado holgado. Sí, la personalidad del equipo. Se enfrentó al superlíder y lo vino a jugar igual a igual y tuvimos las opciones como para... El resultado fue la diferente, naturalmente el fútbol es así, a veces entra, a veces no. No tengas duda, esto vamos a ser serios aspirantes, por supuesto que primero vamos a buscar la calificación, pero creo que el equipo tiene gol, hoy no lo encontró, pero lo buscó por todos lados y las creó, naturalmente no tuvimos la oportunidad. Sí, sí, de repente después al final cuando vivimos tanta gente inofensiva dejamos mucho espacio, pero de todas maneras creo que el equipo se comportó bien, el último gol es por desorden, nada más, pero creo que el equipo intentó, buscó, tuvo muchísimas variantes por todo el lado, pero no tuvimos la redundancia, el equipo está bien, uno de los poderes idóneos para buscar lo que yo pretendo, tratar de corregir algunas distracciones, estamos cometiendo algunas cosas a botón parado que no están cochando goles, buscaremos la forma de modificar el trabajo en el sentido.